¡Ay! Necesito santificación, necesito estar con Dios ahora, ahora. ¡Ay! Necesito santidad Jesús, necesito consagrarme a ti, necesito hoy santificarme, si yo quiero parecerme a ti, necesito volver al primer amor, necesito santificarme en ti. Si yo quiero lo sobrenatural, necesito santificarme, si. Necesito santidad, necesito santificación, necesito estar con Dios ahora. Necesito santidad, necesito santificación, necesito estar con Dios ahora. Necesito santidad, necesito santificación, necesito estar con Dios ahora. Necesito santidad, necesito santificación, necesito estar con Dios ahora. Necesito santidad, necesito santificación, necesito estar con Dios ahora. Necesito santidad, necesito santificación, necesito estar con Dios ahora. Ahora. Necesito santidad, necesito santificación, necesito estar con Dios ahora. Necesito santificarme, necesito como razones ser met addressas más Bellas.